Así es, esta vacuna lo que es influenza y COVID simultáneamente. Luego del anuncio de la tercera ola de la pandemia, la Dirección Regional de Salud implementó la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en los centros de salud y hospitales. Ante ello, la Dirección del Hospital 2E del Distrito Bandino ha colocado dos brigadas para atención a los ciudadanos. La licenciada Valeria Delgado, responsable de inmunización, señaló que desde hace unas semanas vienen vacunando a la población. Son más de 200 ciudadanos que a diario reciben las dosis contra el coronavirus. Lo estamos llevando de una manera ordenada, tranquila. La población de Bandina está acudiendo a vacunarse, más que todo para su tercera dosis. En este punto se está poniendo lo que es influenza y COVID, ¿no? Sí, así es. Se está vacunando lo que es influenza y COVID simultáneamente. Las personas que desean inmunizarse y vacunarse, ¿cómo hacen ellos para poder ingresar? Aña, la atención, miren, en el Hospital de Albán y Chica es de 7 y media a 12 del mediodía, ¿no? Ingresan previo a un filtro, de acuerdo al filtro pasan a lo que es zona de vacunación, ¿no? Acá le aplicamos influenza, tenemos dos brigadas y lo que es COVID, ¿no? Contamos con los tres tipos de laboratorios, o sea Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, ¿no? ¿Son todos los días o hay días específicos? Son, es de lunes a viernes y sábado nos va un lo que es al penal, ¿no? Porque allá también es una población grande, ¿no? Y no nos abastecemos con solamente un día, ¿no? La semana pasada también fuimos al penal San Anguillo y logramos vacunar aproximadamente 300 personas, ¿no? Con influenza también, simultáneamente. ¿Cuánto es el porcentaje que se ha avanzado en la población bandina de su inmunización? Bueno, podemos, este, te puedo decir por día cuánto estamos vacunando aproximadamente 250 personas por día, ¿no? Eso significa una gran cantidad, ¿no? Sí, estamos avanzando, como estamos empezando de una manera descentralizada, estamos vacunando por distritos, ¿no? Morales, Varechicá y Tarapoto, ¿no? Asimismo, la responsable de inmunización confirmó que en estos últimos días, personas que no contaban con ninguna dosis, se han acercado a este centro de vacunación. Por primera vez, ¿no? Así es, sí, exactamente. Mayormente están viniendo porque, porque en un principio tenían temor, ¿no? Y ahorita están viniendo más porque las mismas empresas donde trabajan les están exigiendo. O sea, más por, sobre todo por obligación, pero lo hacen, ¿no? No por una decisión a cuidarse también. Porque los vacunistas nos protegen y nos salvan. Aquí, si bien es cierto, todos tenemos unas creencias, cómo actuar y cómo hacerlo, ¿no? Sin embargo, esto ha permitido de que la nueva ola, la nueva pandemia, pues, nueva variante, se, digamos, disminuya el porcentaje de una afectación a la salud, ¿no? Sí, así es, este, se están contagiando, sí, pero los síntomas son leves, ¿no? Se pueden tratar en casa, ¿no? Digamos, sí es efectiva la vacuna. Claro, las vacunas protegen, salvan vidas, ¿no? Cualquier tipo de vacuna que llega al hombro es... Bienvenida, la primera que llega. Finalmente, Valeria Delgado instó a seguir acudiendo a los diferentes puntos de vacunación y recibir la dosis respectiva. En caso de contagiarse con el virus, las molestias serán leves. Nosotros estamos vacunando a demanda, ¿no? Los que llegan, si llegan 300, los 300 los vacunamos, ¿no? Pero eso sí, al finalizar ya tenemos que contabilizar, ¿no? Porque hay que recordar por cada frase que todo hay un determinado número de personas para abrirlo, ¿no? ¿Invitar entonces, licenciada? Sí, así es. Invitar a la población bandina que se acerque, que estamos vacunando aquí en el Hospital 12, Banel Chilcayo, COVID e influencia simultáneamente, ¿no? No solamente las personas de la banda, ¿no? No, de todos lados, independientemente del tipo de seguro. Cualquier tipo de seguro, si no tienen, igual pueden acercarse, ¿no? Con su DNI, ¿no? Sí, sí es muy importante. Aquí el tema es de que se proceda la vacunación, básicamente. Así es, ajá. No hay que perder oportunidades, ¿no? Vacunar a todos. ¿Cómo estamos en el tema de atención aquí por el tema de COVID? ¿Ya se han perdurado las atenciones, se licenciada? ¿De COVID? Bueno, yo te hablo de lo que es inmunizaciones, ¿no? De lo que es hospitalización, eso son otros encargados. Pero el tema es de que está permitiendo salvar vidas. Así es.